Es el hombre que ha designado el dirigente Offerman y su staff para la salida está en el Red Top en el Rurutia el partido designado James Mercader Delario que está calientísimo en tercera patrocinador oficial de la temporada de Grandes conecta batazos de frente a segunda base de León hace las jugadas de rutina y van avanzando lo perdió por cuatro malas, transferencia para Núñez que va a la inicial vayas que está por el jardín derecho, presidente elevado al jardín central, ahí está Bonifacio, la tiene timeada el cap Rogers se fue el corredor, trae cantado, nuevo disparo así que va a ser robado impunemente aquí para Gustavo Núñez Logo marca, pioneros y primeros en sello conecta batazos al jardín izquierdo, allá va Mel Rojas, Mel Rojas está llegando lanzador joven zurdo de las estrellas orientales, Domingo Robles estaba en contra, hasta el otro le hizo una buena jugada ahí, Mel Rojas para terminar, ahí está la eliminación de los Tigres No soy, 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 no, pero no, bueno, no, strike cantado el tercero conecta batazo altísimo, hacia adelante viene Pache ya le está llegando, mucho, gran, gran fanaticada azul el oso, Jorge Alfaro así es conecta cañonazo allá, hacia right center field, se tira el jardinero derecho sensacional la jugada el pincheo para aquí viene, strike tirándole el tercero, se poncho cano ahora aire acondicionado Tecno Master, número uno en eficiencia en el país, plaza la mala super tienda, batazo que se va de hit al jardín izquierdo dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enéricos, línea azul línea azul producto con calidad salió el corredor, conecta batazo, cortito hacia el jardín izquierdo la pola pica, es un hit están poniendo algo en la estufa aquí, los orientales con corredores en segunda y primera y solamente una así es pueden tener una idea de lo que es esta alineación strike tirándole el tercero Pache es historia vamos a mostrar la cuenta conecta batazo, cortito hacia atrás va el primer avance y se queda con él el primero ha sido el campeón, los toros en el 2000 hasta el primer batazo de hit de los tigres en 2 y 2 conecta línea que no puede allá cano que estaba cargado para buscar la doble matanza hit del batazo para Mel Rojas conecta batazo hacia el jardín de la derecha viene ahora hacia adelante el jardinero derecho el picheo aquí viene strike tirándole se ponche aquí dos outs conecta batazo por el short va por segundo y lo pone fuera está en sintonía y también doña Eufemia Reyes conecta, es su madre batazo elevado al jardín de la izquierda y estos orientales aquí conecta elevado por el jardín izquierdo ahí está Rojas hacia la raya para Urrutia conecta línea que cae de hit del jardín de la derecha en primer está Urrutia salió el corredor lo perdió por 4 malas transferencia para Candelario que va a la inicial el vilijalco Maixosia baja segunda y retornó allá rápidamente aquí Urrutia conecta batazo de rebote alto por el lado de segunda por ahí no es la tiene de león Bonifacio y Mauricio completan la tanda por el equipo de los tigres del Lisey se ponchó aquí no tiraleis ellos son los que cantan conecta batazo que se va por encima de la almohadilla de tercera base Bonifacio ya dobló por primera va para segunda base Bonifacio se le fue la pelota al jardinero izquierdo Bonifacio dobló por tercera se va a detener allá venía con malas intenciones Bonifacio aquí de todas formas conecta batazo por tercera base la tiene Candelario el disparo va a primer y lo pone fuera se dio durísimo con la cincuenta y tres y totalmente de frente wow au fácil como fácil y rápido es tener eso que necesita hasta el momento ha sido un hueso duro de rober treinta y cuatro lanzamientos tiene el sur oriental strike tirándole el tercer todos los viernes de enero del dos mil veintitrés más información en www.akp.com.do asociación Sibao de Aurochito 143 de promedio en la serie final conecta línea que da a caer de hit allá en el jardín de la derecha en 0 y 2 la cuenta retratado en el plato qué clase de de pijote indiscutible si un error ley conecta batazo cortito hacia el jardín central hacia adelante viene Bonifacio ya la tiene el surdo con su envío strike tirándole el tercero en 3 y 2 la oferta conecta batazo que se tiene la tiene allá el campo corto Núñez el disparo a primera es malo bueno así que batazo aquí para usted toca la tiene el lanzador el disparo a primera out wow gran jugada el lanzador déjame decirte porque Blanco corre muy bien aquí viene está conectando batazo de Genda al jardín izquierdo anotando viene ya Alcántara va para la segunda base con doble dale un doble a tu salud con los medicamentos enéricos línea azul línea azul producto con calidad certificada calidad infaca anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home un asesor y acto nuevo felicidades a todas esas familias dominicanas están en sintonía para hacer los lanzamientos está conectando batazo cortito hacia el jardín central Pache estaba bien colocado el partido de pelota una por cero aquí en el quinto batazo por primera base Hernández la maneja corre pisa la modilla presidente patrocinador oficial de la temporada de grandes por el lado de derecho la tiene Rogers que bien la jugó ahora Hernández atacó la pelota le pasó al lanzador pareció pues cambio presidencia de la república dominicana el batazo por tercera sin problema el disparo a primera y es y ella Juan Marichal here's the pitch wow le tiró con todo esponchado cayó el segundo de la entrada y Omepra Solmamey en tu farmacia favorita le tiró con todo esponchado terminó la entrada porque ayer lanzando Raúl Valdés atrás el swing lo engañó como a un niño Robinson Cano here's the pitch conectaba está sueltísimo ahí está el hombre en vigilio here's the pitch el batazo por el short tranquilo el disparo a primera y Ronteo en dos bolas y dos strikes here's the pitch le pone el bater a la masa y la bola pica buena señores me voy a poner malo ahí viene su cuenta Ramón Hernández here's the pitch alto disparo a primera cuidadito están con este juego digital 15 here's the pitch le pone el bater a la masa y apareció el guante fantasma una bola y dos strikes here's the pitch no le dio corriente esponchado terminó la entrada está Oliver Ortega relevando por el equipo de los tiros del Lisey en el round robin 3.35 líderes en toda la serie el ministerio de la vivienda y edificaciones construyendo un mejor futuro para los dominicanos de frente al segunda base here's the pitch le pone el bate nada más al left fielder yes what a play what a catch here's the pitch le pone el bate nada más y la bola se va de hit al center field dale un batazo primera parte del séptimo episodio here's the pitch malísimo y el corredor se va moviendo a segunda te lo dije Toby estamos ya permanentemente en key moment of the game y ahí está el listazo al corredor de segunda here's the pitch ahí vienen ahí vienen ahí vienen los de modilla here's the pitch le tiró con todo no encontró nada hay un tigre primero here's the pitch no uno back to first I can't believe it 5 con un honrón y dos vueltas remolcadas here's the pitch lo enga arriba generan una tensión en todo el país de frente al segunda base el disparo primera están ahí cerquita con José Ignacio Paliza por segunda yes del liceo Michael de León Bonifacio y Mauricio rápidamente Michael de León el batazo por tercera por al de la temporada de grandes el toque sorpresa cuidadito no quiero repetición oiganme del lado el conteo para Mauricio here's the pitch el batazo por tercera cuidadito el disparo a primera Jairo Asensio fue el 8 de enero contra el equipo de los gigantes de San Francisco here's the pitch el batazo por segunda el disparo a primera yeah Jairo Asensio here's the pitch el batazo por segunda sabroso traicionero Jairo Asensio conecta batazo altísimo salió el MVP por poquito toby ayayay here's the pitch se metió debajo la bola está en el aire señor pero en la capital las estrellas están apagadas